Muy contentos por la gran campaña que hemos hecho en toda la provincia. Hay varios lugares donde nos presentamos por primera vez, entre ellos Andacoyo, bueno, hoy también en Plaza Wincol, en Cutralcó. Y señalar ahí que, bueno, la campaña ha tenido en el día de ayer un incidente bastante complicado porque en la ciudad de Cutralcó hemos recibido un atentado al local del Partido Obrero ahí. Bueno, nosotros hicimos la denuncia como correspondía, ha sido el accionar de bandas mafiosas, han pintado todo el local poniendo inscripciones, bueno, fuera de tono, con agresiones hacia nuestros compañeros. Y, indudablemente, ha sido una zona liberada, por eso somos responsables concretamente al intendente y a las autoridades de Cutralcó. Ha sido en el horario en que salían, entre las 6 y las 8 de la mañana del día de ayer, en el horario en que nuestros compañeros salieron a hacer las últimas pegatinas antes de la veda. Así que, bueno, salvo ese incidente, que es bastante complicado, el resto, digamos, de lo que ha sido la campaña, ha sido una campaña de mucha militancia y con mucha presencia en los barrios, acercando nuestras propuestas y, sobre todo, dando a conocer las iniciativas parlamentarias, porque nuestro gran objetivo en estas elecciones es ampliar nuestra representación parlamentaria y vamos, como decimos, por más diputados de la izquierda en la legislatura neuquina, ¿no? Que refuercen y que posibiliten una gran campaña por las iniciativas, por las viviendas populares, el salario mínimo vital y móvil de 15.000 pesos y el boleto estudiantil, incluso el tema de la confiscación del salario por cuarta categoría, que nosotros hicimos un planteo en relación a que esa suma sea devuelta a los empleados estatales. ¿En este caso, bueno, ustedes, la metodología es que siga siendo rotativa esta banca justamente de ustedes? Sí, sí. En el caso no sería rotativa en el caso de que entraran los tres diputados, es decir, que entre Raúl Godoy, Patricia Jure y Angélica Lagunas, que son los referentes, digamos, de cada uno de los partidos que componen a la frente izquierda, en ese caso no sería rotativa. Pero en el caso de que entre uno o dos va a seguir siendo rotativa para tener la representatividad tal cual como lo planteamos en el 2011.